Bien amigos, estamos con Gerardo Suero. Gerardo, luego de tener una excelente temporada en el NB, ganar el más valioso, te integras a las prácticas de la selección. Háblanos sobre tu elección para la preselección. Nada, contento que se me haya tomado en cuenta, se me haya invitado, súper positivo. Traté de aportar mi granito de arena, así quedé en el equipo y nada, a ver el 100% desde ahora en la práctica. Nos enteramos que firmaste con un equipo en Francia. Háblanos sobre esta firma y la nueva experiencia que vas a tener jugando en Europa. Nada, la gente me estuvo trabajando en eso durante dos o tres meses. Había varias ofertas y esa fue la que vimos más conveniente. Y nada, gracias a Dios me llegó esa oportunidad y ya demostrar todas las cosas que puedo hacer y tratar de ganar una corona ya en Francia. Gracias.